Yo pensé, no, 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 si usted viene aquí a propalar su discurso de odio, este no es el canal, en español no lo aceptamos, váyase a otro canal, a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio, aquí no señor Cuadri, muchas gracias y que Dios coja confesado a sus compañeros del Congreso de México, porque vaya que lo que tienen ahí es, ay señor, ahí lo dejamos Cuadri. Muchas gracias, buenas noches, y bueno, en fin, un mezcalito y un tequilita a ver si la próxima vez tenemos mejor suerte, qué gente caballero, pero qué gente, publicidad y estamos de vuelta, publicidad, quítenlo del aire por favor, publicidad, que hablando se entiende la gente.